en la radio, la revista de opinión democracia. A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión democracia. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión democracia. 6.35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión democracia. Les saludamos y les agradecemos por la amable sintonía y seguimiento a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas, hoy empezaremos en los próximos minutos un diálogo sobre el esquema de vacunación en el Ecuador, el caso del covid diecinueve y cómo se avanza en las metas establecidas por el gobierno. También tenemos previsto analizar un tema vinculado con el juicio político a integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura y las últimas investigaciones en el caso ISPOL. Esto es importante conectar porque en la Asamblea Nacional, en donde se reivindique el diálogo. Ayer hubo un diálogo a medias y muchos invocan que el único mecanismo para la solución de conflictos es el diálogo. Así es, hay que respaldar el diálogo. Pero un diálogo sincero, no un diálogo politiquero, que siempre busca presiones para lograr algo a cambio de algo. Y eso no está bien, eso no es una democracia que beneficie a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano. Esta situación se vincula también con el juicio político, en donde se buscan votos para destituir a tres vocales del Consejo de la Judicatura y algunos sectores que están identificados. El correísmo, sabemos, busca impunidad, busca revisión de sentencias, luego de haberse probado hasta la saciedad, con más de ochocientas pruebas del caso Sobornos y otros, en donde hubo una organización delincuencial, como dice la sentencia, que gobernó el país. Y hay un partido político como el Social Cristiano, partido respetable, pero que se evidencia el juego de intereses, no de ahora, no de ayer, por meterle mano a la justicia. Y vean ustedes, para ilustrar, porque hoy abordaremos el caso del Lisboa, ayer Diario del Universo publicó un sendo reportaje, en donde da cuenta que la supuesta coima de China se reenvió a Panamá. Ustedes saben que aquí está involucrado la inversión de recursos sagrados de los policías del Lisboa, en empresas como Forban Holding, en donde este reportaje del universo da cuenta cómo la ruta del dinero se comienza a esclarecer. Una asistencia penal de Estados Unidos entregada a la Fiscalía Ecuatoriana estableció el camino que siguió un pago de 1.3 millones que transfirió China en Yernin, compañía limitada, importante contratista del gobierno ecuatoriano en aquella época, a una sociedad extranjera que estaría ligada a Esteban Selly de la Torre, el hermano del excontralor Pablo Selly. Los documentos venidos de Estados Unidos mostraron que la mayoría de esos fondos, 990 mil, se enviaron a dos empresas panameñas relacionadas, póngale atención, relacionadas al político ecuatoriano Javier Neira Menéndez. Él, cuando se le ha pedido un testimonio, asegurado que ya dio su versión libre en la Fiscalía. Javier Neira Menéndez, ¿a qué partido pertenece? Partido Social Cristiano, juego de intereses, no de ahora, no de ayer, porque siempre pretendieron meterle mano a la justicia. ¿Para qué? Precisamente para que se tapen estos, estas supuestas irregularidades, estas inversiones enormes, que desde la acción política se ha pretendido que sean tapadas. El universo ha ubicado 21 contratos dados a China por mil cinco millones de dólares. ¿Saben ustedes de eso lo que es? Un mil cinco millones de dólares, el más caro fue la plataforma financiera en esta capital por ciento noventa y ocho millones. Inversiones que han sido desviadas, que han sido trasladadas a empresas, como aquí se cita, Forman Holding, que apareció en una inversión de Lisboa, que fue propuesta por la empresa Corp Investment, perteneciente a Jorge Chérez, el mago que aquí engañaba, incluso en entrevistas. Esta es la realidad. Por eso la explicación, de que una parte de la clase política quiere meterle la mano, como siempre lo hicieron, a la justicia, para controlar a la justicia, para lograr en unos casos la la revisión de sentencias y en otros que no se llegue al término de la condena ejecutoriada en el debido proceso y en el derecho a la defensa. Esta es la realidad. Por ello, por ello, el afán de censurar a los vocales del consejo de la judicatura y en donde el partido social cristiano está en primera línea junto con el correísmo y aquí las evidencias que no podrán ocultar el porqué de este juego de intereses en el Ecuador. Vamos al primer diálogo para hablar sobre la gestión del plan nacional de vacunación. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia.